Hola, me llamo Alejandro y hablo desde Madrid, España. Conozco a Carlos Pérez hace muchos años y he tenido la suerte de someterme a varias sesiones de Reiki, recibiendo unos comentarios de Carlos indicando que soy una persona que opone fuerte resistencia, pero sin quererlo conscientemente. Tenía un dolor agudo en la espalda y gracias a estas sesiones fue remitiendo hasta su total desaparición. Creo que esta técnica del Reiki puede ayudar mucho a las personas y es otra opción a los métodos tradicionales. Muchas gracias.